Hola a todos, mi nombre es Yanel Raúl Nieves González de la Asociación Opositora al Régimen Castrista Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Solo para decirles que el próximo 24 de enero estaremos en Londres, representando a los cubanos canadienses, pero sobre todo al pueblo de Cuba frente a las cortes inglesas por el juicio a la dictadura y el impago de la deuda. Nuestro pueblo no es culpable, ni mucho menos la garantía de respaldo por un dinero que jamás gastó. Allí vamos a estar para que tú, comunista que me ves, sepas que no te resultará nada fácil manipular la verdad. Así que a todos los cubanos de patria y vida, desde acá, desde Canadá le decimos Nos vemos el 24 en Londres.